¿Cuál es el método de la cantera del Jerez Deportivo de la Granja? ¿Cuál es el método de la cantera del Jerez Deportivo de la Granja? ¿Cuál es el método de la cantera del Jerez Deportivo de la Granja? Son mis dos pasiones que siempre he llevado conmigo, que son la música y el deporte Y digo, pues mira, voy a unir las dos pasiones mías Y bueno, tengo alumnos desde 7 años hasta 65 años O sea que imagínate si el método es para todos los públicos Tan solo me imagino pasando contigo Todo va a querer, tengo el método de la red AI ¿Cuál es el método de la cantera del Jerez? Y bueno, dejad una cantera del Jerez Deportivo de la Granja? Empeñate la cantera del Jerez Deportivo de la Granja? ¡Suscríbete!